Desde lo profundo de mi corazón Yo te canto mi Jesús Y para ti Señor, todo mi adoración Esto es mi cuerpo, toma de comer Esto es mi sangre, toma de beber Ya no es pan y vino, eres tu divino, Emanuel La sed del campario, la muerte en su dario Tu gran resurrección Eucaristía Jesús, Virgo encarnado en María Banquete del amor de Dios Vasco eterna del Señor Tu presencia un en comunión En el cielo Y en la tierra Sea por siempre alabado A mi Jesús sacramentado En el desierto Tú eres el maná El vino nuevo El día en cana Tú eres alimento Para el mundo hambriento de paz La sed del calvario La muerte en su dario Tu gran resurrección Eucaristía Jesús, Virgo encarnado en María Banquete del amor de Dios Vasco eterna del Señor Tu presencia un en comunión La muerte en su dario La muerte en su dario La muerte en su dario La muerte en su dario